¿Cómo supo que Pinar estaba escapando? Estoy en todas partes como Dios. Temer a quien no teme a Dios. También a mí. A Dios y a mí. Solo bromeaba. Tariq, tengo algo importante que pedirte. Quiero que averigües qué es lo que está sucediendo con Pinar. ¿De acuerdo? Sé que ella es rebelde. Está en su naturaleza. Pero si ella escapó sabiendo que no podría volver, puede ser. Sí, padre, no se preocupe. Sé que en la compañía de Los Ángeles conocen muy bien a Pinar. Hablaré con ellos. Quizás sepan algo. Perfecto. Me iré temprano hoy para que lo sepa. ¿De nuevo tienes otra reunión? No, padre. Gulsun y yo saldremos a cenar. Muy bien. Debes cuidar a mi hija. Los negocios son duros. En estos días es muy difícil unir a la familia. Mírame a mí y no olvides a Pinar. No me olvidaré, padre. No me olvidaré. No me olvidaré. No... No... No me olvidaré...